Gracias por recibirnos con una manera tan cálida, con un entusiasmo y con mucha emoción. Gardenia Hernández Rodríguez viene aquí con ustedes a hacer el compromiso con La Postal. ¿Por qué quiero ser presidenta municipal? Porque soy de Tlaxco, porque quiero trabajar por Tlaxco, porque quiero brindarles una atención de calidad, porque con la denominación que tenemos de Pueblo Mágico podemos detonar muchos proyectos y apoyar a la economía de la ciudadanía, porque tenemos que elevar el desarrollo sustentable social. ¿En qué? Apoyando a las damitas con proyectos productivos, apoyando a los jóvenes con espacios recreativos. Veo que hay muchos que utilizan aquí la cancha de frontón. Y bueno, yo creo que tenemos que tener espacios precisamente diseñados para todos ellos, porque tenemos que trabajar por los pequeñitos, que son el futuro de Tlaxco, porque nuestros adultos mayores necesitan mayor atención, porque tenemos que ponerle principal atención a la salud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gestionando, trabajando para que haya abastecimiento de medicamentos y para que cada una de sus necesidades sean atendidas desde el inicio hasta el final, porque tenemos que ponerle atención a la educación. Ustedes saben que ahorita nuestro candidato a gobernador del estado, Marco Antonio Mena, trae el proyecto más ambicioso de becas. Y yo creo que la presidencia municipal tiene que empujarlo, tiene que gestionar y tiene que participar en ese gran proyecto para que muchos de los jóvenes que están estudiando, de los pequeños, sean acreedores a esa beca. Hoy me siento bien contenta y bien orgullosa de poder representar al Partido Revolucionario Institucional que se hayan fijado en mí para que podamos hacer un gran, gran proyecto.